Así entrena un atleta programado por Alba Estrada. Buenos días equipo, hoy es martes y este fin de semana hemos estado en CrossFit Norte Redondera. Entonces no queríamos dejar pasar esta oportunidad para enseñaros cómo es la programación de un atleta de CrossFit Games para sus propios atletas. Nos han invitado este fin de semana a disfrutar de un día de entrenamiento, de lo que sería una sesión de entrenamiento normal dentro de su programación. Y hoy os quiero enseñar lo que hemos hecho el sábado en CrossFit Norte Redondera. Quiero que veáis, quiero compartir con vosotros cómo es la programación de un atleta de los CrossFit Games para sus atletas. Esto es The Training Norte. Entonces equipo, el día empieza con una buena propuesta de activación y evidentemente con un buen calentamiento donde hemos realizado un trabajo por estaciones para activar nuestro core, nuestra zona central e ir subiendo las pulsaciones poco a poco. Una vez que hemos terminado con esa activación, empezamos con el bloque A. El bloque A era trabajo de halterofilia, específicamente para trabajar el Split Jerk. Y lo que hemos hecho en una primera parte ha sido tres series de press estricto en posición de Split. Una vez que hemos completado ese trabajo, hemos pasado al Jerk Balance. Una vez que completamos esa parte, pasamos a esa parte principal del Split Jerk, donde fuimos aumentando el peso poco a poco hasta llegar a un 75-80% de nuestro RM de Split Jerk. Y esa parte principal consistía en realizar tres repeticiones de Split Jerk, descansar 20 segundos, dos repeticiones otra vez de Split Jerk, descansar otros 20 segundos, y una repetición de Split Jerk y descansar dos minutos, cuatro sets de esas tres, dos y una repetición con 20 segundos. Simplemente para dejar la barra apoyada un momento, mirar el crono, coger aire, volver a cogerla, cuatro series de esas tres, dos, uno repeticiones. Terminamos esa parte de fuerza y ya pasamos al Metcon. El Metcon consistía en un Arm Wrap de ocho minutos y en ocho minutos había que intentar hacer 45 repeticiones de Thrusters, Toes to Back, Cleans y Chest to Back. Máximas repeticiones posibles en ocho minutos, incluso si completabas esa ronda o volver a empezar, pero evidentemente los mortales ni siquiera completamos la primera ronda, con lo cual el objetivo era hacer tus máximas repeticiones en ocho minutos. En el momento que se acababan los ocho minutos, el contador empezaba a contar ocho minutos de descanso para empezar el siguiente bloque. Y en esta segunda parte teníamos que realizar por tiempo 30 repeticiones de Hand Power Snatch, pero cada vez que partíamos las repeticiones, es decir, cada vez que soltabas la barra, había que realizar 10 burpees facing the barra. Es decir, tenías que repartirte tus 30 repeticiones como quisieras, pero tener claro que cada vez que soltaras la barra o descansaras, tenías que ir al suelo a hacer burpees. Y por último equipo y la guinda del pastel, y para terminar un buen día de programación, tuvimos un pequeño trabajo accesorio en forma de circuito con cuatro ejercicios para fortalecer nuestro core, nuestras piernas, nuestros glúteos y los hombros. Esos cuatro ejercicios eran, uno, el Hip Thrust, dos, la sentadilla búlgara, tres, el press estricto de rodillas, y cuatro, el remo con kettlebell. En forma de circuito, realizar cinco repeticiones de cada uno de los ejercicios seguido, sin parar. Al completar una vuelta, descansábamos uno o dos minutos o el tiempo que necesitemos, no teníamos un tiempo de descanso determinado, y volvíamos a empezar la segunda serie, así hasta cuatro vueltas. Un gran trabajo accesorio, algo que sabéis, que en este canal siempre hablamos mucho de trabajo accesorio y de la importancia que tiene ese trabajo de fuerza para realizar, tanto en CrossFit, gimnásticos, alterofilia, lo que sea, como también para prevenir lesiones. Así que eso es equipo, eso es lo que quería, no quería dejar escapar esta oportunidad de enseñaros cómo programa Alba Estrada para The Training Norte, cómo es un día de entrenamiento de sus atletas. Monita y yo lo hemos disfrutado juntos y es fantástico. Siempre bajo la supervisión de un atleta que ha estado en los CrossFit Games como Alba, con lo cual eso da un plus que no todos los mortales tenemos alcance en nuestras manos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os interesan este tipo de vídeos y queréis más, queréis ver más de este tipo de programaciones y ver cómo hacemos nosotros este tipo de entrenamientos, comentadlo debajo y grabaremos más sesiones de entrenamiento, sin duda. Como siempre equipo, pulgares arriba si os ha gustado, suscribiros al canal, campanita para recibir notificaciones, compartirlo y siempre, siempre, keep fit.